buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy y dracon y vámonos con este gameplay que nos habían pedido mucho que es fifa 17 y bueno estamos jugando pues estamos en un juego en línea con un rival yo soy dracon de real madrid a color blanco contra black mode de bull de color morado color lila y real madrid también y bueno vamos a tratar una de una transmisión al puro estilo de los de tv azteca pero pues más pegado a mi estilo viene a qué buena entrada qué buena entrada para que se lleve la amarilla sergio ramos en esa entrada tan grotesca tan brutal y viene gary bella a reclamar y bueno ahora viene que señor ronaldo se quiere poner los pantalones de héroe con ese tiro yo creo que va a ser centro vamos a ver la cibas del centro seguramente y ahí están en el área los empujones y manda un centrito que se va por arriba del portero que no causa nada nada absolutamente nada de peligro en el despeje de keylor navas de black mode black mode real al madrid y bueno aquí viene el black mode con su marcelo atacando ya perdieron el balón pero no se preocupen porque el balón sale por la banda viene a que entrada sobre gary bebe de marcelo se va a llevar también amarilla vaya esto ya es criminal se están yendo con todos estos muchachos viene carvajal engaña con un pase a sergio ramos sergio ramos la manda durante don satón y crostón y crost la pierde pero la recupera carvajal viene aquí toni crost otra vez viene entra por el medio entra y no la perdió ahora sale jugando sergio ramos con rodríguez james rodríguez se la manda carvajal carvajal gary bebe la pierde con sergio ramos sergio ramos se va se filtra se lleva uno se lleva manda un centro centro james rodríguez james rodríguez gol del real madrid que buen gol y viene a fotogol fotogol de marcelo el real madrid va ganando por un gol de autogol de marcelo momento complicado para el real madrid del morado y viene el real madrid blanco ya la perdió que somos nosotros cristiano ronaldo recupera james rodríguez ya se creció se quiere llevar a uno se lleva dos manda el pase a modric modric a cristiano ronaldo que hace un recorte va a tirar dispara se la quitan le cae el balón otra vez dispara y otra vez tapón de la defensa de real madrid black mode no se quiere dejar vencer tan fácilmente y viene un contragolpe contragolpe no muy bien la recuperan y carvajal está en el toque no ya la perdió blanco ahora viene viene llames rodríguez ya la perdió que entrada para pararlos en seco en seco porque si no se les iban con todo y el gol rafael verán tiene su primera tarjeta amarilla y él viene el disparo de xeno ronaldo a las manos de que lord navas que no le causa conflicto y vámonos muchachos en el equipo de real madrid con carvajal por la banda derecha y ya la pierde con esa entrada y ese empujón que le dio que le dejó con las piernas sobre el césped ahora viene garibel que ya pierde el balón están complicando las cosas el real madrid demorado no se quiere vencer tan fácil y viene viene entra solo disparo que para muy bien carlo navas pero rebote o casi casi la pierde ahí siguen en peligro va a mandar un centro seguramente centro larga chica no la recupera muy bien la defensiva salen tocando sin presiones al toque sin en juego de equipo mandan un centrito y la al pie ven ven tocando una tuya mía te la presto todos compañeros acompañándose dando el pase y un buen fútbol a que buena llevada se va a llevar y cristian bell gary bell perdón no no logran concretar la jugada ahí en ese salto parece que le hacen el banquito pero no bien el real madrid recuperando el balón pero james rodríguez así se queda con el robote se lleva uno pero la vuelve a perder pero aquí viene muy bien el real madrid recuperando balones pareciera que tiene una defensa muy chafa pero la delantera se comunica muy bien y viene gary bell gary bell que ya no sabe qué hacer y ya la perdió bien el equipo de real madrid morado de black mode y viene tocando también saben hacer lo suyo no se quieren de quedar atrás y viene el toque sin una dos tres pases media cancha ya se lleva todo se abre rodríguez le pasa el balón a gary bell aguas que tiene amarilla se barra aún no le importa si tiene la amarilla quiero recuperar el balón y la recuperan el real madrid qué pasó y qué pasó ahí un error entre el portero y defensa quien iba por el balón y vean cómo festejan arañándose en el pasto cual viles corderos y ninguno de las dos ninguno de los dos pudo parar ese balón ni sergio ramos ni el portero que él ornaba hace un gol regalado regalado pues tenemos dos autogoles los autogoles de ambos equipos pero bueno esto se pone interesante viene aquí garibel que quiere entrar y no porque le caen dos a la marca y recuperan el balón garibel se barre de desesperación no logra también se barra y benzema pero no puede bien el real madrid ya se creció quiere meter el segundo ahora quiere ser el que domine con sus toques cines cristiano ronaldo muy bien pero ya la perdieron y aquí viene modric que no logra hacer nada y ahora sí los agarra una contragolpe agua se mete por el centro no muy bien la defensa parado muy ahí en su zona viene cristiano ronaldo hace una finta quiere llevarse el equipo pero no lo hizo bien no lo hizo a tiempo mandó un centro bombita que no logra profundizar ni hacer nada el equipo de real madrid está un poquito descontrolado después de ese autogol increíble tratan de mejorar tratan de atacar quieren hacer algo pero se los impide black mode viene y dracon con sus jugadores y ya pierden el balón en el ataque justo en la última línea en la línea para entrar a la zona del portero pierden el balón y aquí viene cristiano ronaldo de black mode y ya se metió solo y se lleva este se va solo dispara desde ahí desesperación parecía penal pero no lo fue aquí viene el centro de modric y quien sale por el balón centro que remata sergio ramos pero nada la tiene ahora loca modric que sale con cristiano ronaldo disculpen si repito los nombres pero ambos equipos tienen los mismos nombres es el mismo equipo así que no la hagan de a todos y un saludo para la tribuna tribuna de gamer mex que nos acompaña en todas las transmisiones aquí ya la recupero otra vez que lo nabas aguas aguas que se les caía el cielo se les caía el mundo chiquitito y viene el equipo de real madrid blancos de hidra con contra el equipo de black mode de color lila o morado del color que tú quieras muy buena barrida y ahora salen a sin ir y venir está pero tenso el partido los dos quieren ganar pero que cometa el primer error aquí viene acá tapón el que comete el error se va a ir se va a ir con su gol tiene realmente blanco ya nos quedan 44 minutos de partido más bien nos da se fueron 44 ya se va a acabar manda centro no logra concretar ese centro era bueno parecía con mucho peligro pero no llegó tres minutos de compensación dice el árbitro y viene aquí real madrid blanco que pareciera que nuestros últimos metros se le va a sacar encima le cae la noche le cae la noche no ya la perdieron el disparo chiquitito que hay aquí quisieron hacer que quisieron hacer todo menos nada quiere salir jugando y aquí aquí se acaba el primer tiempo vamos a ver si va a ver cambios pero que no vamos a aprovechar para descansar la voz porque estamos grite y grite como locos empieza el segundo tiempo viene el segundo tiempo y saca el equipo de dracón de real madrid y viene tocando aquí barribelle luca modric lo que modric que va a ser un toque sin a benzema benzema modric puro toque ahí a marcelo lo vieron descubierto y ahora marcelo quiere buscar a alguien pero no lo encuentra a se va se va benzema y si hubiera pasado ese balón se les cae la noche a los de black mode pero ahora ya son los que atacan pero no la defensa muy buena de luca modric y ahora la triangulación con caribel y james rodríguez que se le queda el balón en ese rebotito y no logran concretar les falta el último toque están presionando con todos quieren ganar pero el que cometa el error aquí el que cometa el error va a perder no hay de otra nada no vemos nada un saludo para el canal de gamers chronicles y un saludo también para hacerle que hay que en que nos siguen en estas transmisiones claro que sí tiene que sino ronaldo a mandar un centro se mete el para decir que qué sangrón pero metimos el gol james rodríguez al minuto 54 qué golazo qué buen centro se nota la compañía de esos delanteros ahora viene real madrid de black mode y quiere empatar quiere empatar quiere empatar y quiere ganar aguas se les cayó la noche del portero atajado que atajado viene otra vez no no si la pierden ahí la defensa a con todo parecía penal pero no y ahora salen en rompimiento cristiano ronaldo por la banda izquierda se va y la adelanta mucho ya la perdió se barre para ver si recupera pero aún así y ya saben están nuestras redes sociales para que nos sigan nos acompañen en youtube en facebook y en en la página oficial de gamermex y bueno pues aquí está gary bell se mete gary bell se va solo frente al portero disparó la manda por un costado del poste tenía el empate y la dejó ir que desgracia para gary bell y el equipo de black mode cuando tenían el empate ahora real madrid de hidra con tiene por la banda derecha con gary bell también que tratan de hacer una ataque y muy bien con daniel carvajal del y la pierde ahí tratan de ser algo ya están los choques en la cancha se va parece que se van a armar los guamazos de tanta barrera y tanto empujón nadie se queda con el valor muy bien tony cross con benzema y aquí cristiano ronaldo manda el pase filtrado parecer que cae el tercero no no cayó ni nada no les cayó nada no les cae ni de milagro viene tony cross al pase con con cari menzema que va por el perfil izquierdo ya la perdió muy bien por daniel carvajal que el hornadas a la quiere jugar como jorge campos y casi la pierde el que si la perdió fue marcelo en balde que juega en brasil quieren hacer cambios y va a haber cambios en este momento va a salir luka modrix no verán quién va a salir va a haber cambio si va a salir verán y va a entrar pepe va a entrar pepillo pepillo primer cambio de real madrid se nos viene el cambio y ahora sí sacan por el costado izquierdo cristiano ronaldo vamos a ver colace toqueciño con marcelo marcelo se la da james rodríguez james rodríguez que viene atacando por la banda izquierda se mete se mete el área se mete el área manda al centro parece a cemento de palomita pero no llegó parecía que caía el tercero y no cayó nada y el real madrid de black mode saca el balón de desesperación juegan por la banda izquierda ahora y la pierden quien se tiene que el balón black mode se queda con él con el real madrid morado pero muy bien plantada la defensa de hidrá con que sale tocando de un costado al otro y con triangulaciones muy bonitas llegan hasta cristiano ronaldo ya en la parte tres cuartos de cancha donde ya la vuelven a perder tonicross y bueno viene el equipo ahora de black mode que se viene se nos viene se nos viene en la noche aguas porque se nos cae la noche y no les digo sergio ramos bien planteado recupera el balón y ahora atacan se tapan entre ellos el balón no pueden atacar en conjunto aguas 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 parecía que cayó el tercero hay presión el que cometa el error pierde en este momento se están yendo con todos entrada 5 de ramos y 2 de verán viene el real madrid bien que buenos toques buen acompañamiento de equipo y bueno también viene black mode con su real madrid atacando con todo no quiere perder se vienta con todo buena entrada buena entrada por alguien no la defensa está bien plantada pero no logran no logran no logran concretar pases a la ofensiva un hombre se queda en el piso se quiere levanta no se levanta el árbitro ya lo vio pero le dice el párate mijo no seas de chillón aguas una barrida que podría ser peligrosa pero se lo lleva a cristiano ronaldo buena finta va a mandar el centro quiere entrar quiere meter el gol y portero con ese tapón y otra vez el portero es el héroe en este momento de real madrid de hidrá con la verdad es que está haciendo una muy buena parada ya sabó tres jugadas de que cayera el gol porque los defensas hacen buenas defensas pero de repente se les cae la noche aquí aquí en que cae que cae que cae que qué pasa qué pasa qué pasa tapón otra vez y sale real madrid sin broncas de hidrá con tocando el balón y ya se quedaron solos aguas quieren mandarlos al ataque los mandan no los mandan se quedan a tres cuartos de cancha y pierden el balón hay una pausa vamos a ver si va a haber cambios otra vez si va a salir modric y va a entrar por el lado de hidrá con quien va a entrar va a entrar isco va a entrar otro cambio parece que no así entra morata por james rodríguez vamos a ver cómo nos va quiere tener una una media media y delantera un poquito más ágil y con los cambios van a tener hombres frescos que van a correr un poquito más y un poquito más ágiles bien ahí está funcionando james rodríguez se abarre en el pase a tonicross viene aquí tonicross disparo no llega no llegó james rodríguez para rematar estaba el tercero aquí estamos aguas 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 que se nos viene la lluvia se les cayó la noche tapón otra vez de la defensa de hidrá con justo en el último momento daniel carvajal y dice vámonos saquemos el balón se nos está acabando el partido minuto 88 dramático viene cristiano ronaldo y manda el balón hacia adelante que no llega le faltó fuerza le faltó más y aguas porque ahora sí viene con el ataque black mode y su real madrid que nos quiere ganar con todo viene viene atacando por la banda dos minutos dos minutos última jugada viene garibel garibel no logra pararlo ahí y a que buena drible se mete solo no hay nadie quien remate ese balón la despejan y aquí se acabó victoria para hidrá con real madrid en juego en línea buen partido entre los dos jugadores de black mode y dracon que hacen que hicieron un partido que no fue de muchos goles pero sí de muchas llegadas y muy muy entretenido pues yo me despido yo soy dracon buenos días buenas buenas noches y buenas noches papá